S-s-s-sampa, c-s-s-s Perdo el sentido, el sistema motriz Por debajo de la terraza hay una lombriz Este hue es pura trap, pura kitchen Delicado, no te pegas el sentido, el sistema motriz Perdo el sentido, el sistema motriz Perdo el sentido, el s-perdo el sentido, el s- Perdo el sentido, el sistema motriz Perdo el sentido, el sistema motriz Por debajo de la terraza hay una lombriz Este hue es pura trap, pura kitchen Delicado, no te pegas el sentido, el sistema motriz Perdo el sentido, el sistema motriz Perdo el sentido, el s-perdo el sentido, el s-